Esto puede cambiar el rumbo del FUTCHAMPIONS, vamos allá, ¡chico! ¡Chico, hilo! Tenemos recompensa de Squad Battle, no sé, ah, por los objetivos de la Premier. ¡Ojo platado, chico! No es poco que teníamos contenido. ¡Ay, se me olvidó el otro! Se me olvidó hacer el otro, chica, se me olvidó hacer el otro. Ayer nos jugamos, claro, nos jugamos... Ah, no, pues sí, jugamos en la mañana. Vamos a hacer el segundo, entonces. Bueno, esto nos sirve igual, ¿eh? ¡Ojo! ¡Oh, y Alexis de nuevo! ¡Para adentro, mierda! ¿Cuántos lo tenemos ya? Trece partiditos, mira, más me crece. En el anterior les podía fallar tres, ahora dos, listo. Bueno, ojo, cuidado con estos sobres, ¿eh? Muchas gracias, Iba. Ojo, camina. ¿Por tu qué? Buena media, buena media. Se viene el icono, ¿ah? Se viene el icono, chico, me está avisando. Este es el premiado. 3.84 más, dale. ¡Dale! ¡Uh, ifcainante! Ah, pero no hay nada bueno. Haller, podría haber sido un De Jong. A ver, tenemos medias para el icono, ¿no, chico? Que en una de esas lo hacemos al tiro. Se va la primera plantilla, chico. Se va la primera. ¿A quién tenía repetido de... justamente este era? Se va, va afuera. Chicos, se va Fred, ¿cierto? El resto de cartas ya... Se pueden dar tranquilamente. Se va Fred. Se va Fred. El dios que nos dio un rango 2, ¿eh? El otro ordinario. Grave Merch, no lo uso, pero vale moneda. Esto doy que... Nada, haciendo estos dos, chicos, completamos el icono. Sí, porque ese canjea Danjuma, yo creo que doy esos tres. Vamos a empezar esta monta, chicos. Tenemos el icono ya casi listo, así que... Ya, vamos, estamos listos. Estamos listos, chicos. Las tácticas aquí, 3-4-1-2. Ya saben que no podemos cambiar de formación durante todo el maldito FUT Champions. Y vamos, vamos para allá. ¡Oh, icono Steam! No te acuenta. No tapó una. Toma. ¡Oh, chicos! Primer... Primer golaco del FUT Champions. Mira ese pilaco. Mira ese pilaco, chicos. Me cago. Me cago. Me cago el regalo. Golazo, golazo, chico. Un paseo. ¡Ja, ja! La típica. Tengo que golazo. Este partido tiene pinta de... de F. Golazo. Vamos, Grealish. ¡Grealish! No, que estás cobrado. No era penales. Bueno, de gratis. ¡Qué gol horrible! ¡Vamos, vamos, chicos! ¿Un Fulicono? ¿Un Fulicono? Debe estar haciendo algún desafío, algún reto. ¡Oh, es Grealish! Una locura. Una locura. ¡Ay, qué... ¡Ojo! ¡Ay, en rojo, pero... ¡Tuyo! ¡Linda, linda, chico! ¡Linda! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chico? Tengo que desactivar esa mura. ¡Bien, lindo, Grealish! A hacerte el icono porque se va antes y después terminar a Cruyff en unos días. ¡Qué golazo! Ahí sí te creo. Voy a trafalar este equipo. ¡Ay, qué lindo movimiento, Grealish! ¡Ay, qué gol de... ¡Ay, lindo, gol, chico! Te pones más nervioso que... ¡Uff! No, no, empecemos. Isaac, ¿tiene algo con ese perfil de tiro, chico? ¿Para dónde va el portero, chico? ¡Ay, no pude defenderla, chico! ¡Juego de mierda, chico! ¡Esto es culpa del juego! No puede ser, chico. ¡Y al fin! ¡La concha, la lora! ¡Ay, no, chico, por favor! ¡Lo terminó! ¿O está adelantado o no? ¡Lo terminó ahí! ¿Está adelantado o no? Me imagino que sí, po. ¡Ah, está más adelantado que la mierda! Buen equipo. Es muy malo Ederson, chico. Lo voy a cambiar, ¿eh? Bien, Isaac. Bien, ¡ex cockroach. ¡Vamos! Bien, ¡ex razones! Bien, Rillus, bien Bien, Rillus, bien Bien, culo sexy, rosa Uy, porro Hola No, chico, imposible Y estamos fallando mucho también Dale, hay tiempo Qué golazo, chico Buen tirito de Chamberlain La concha, la lora No, chico No te lo puedo creer No, chico Este partido lo perdimos por la formación Qué golazo Qué buena pirueta Buen movimiento Pero buena carta Qué hace No, chico Ya empezamos tan temprano El peor FUT Champions De mi perra vida No me vengas con eso Qué buen gol, chico Qué nice Bien, Rillus, buen movimiento Se puso en el medio De Ederson Dale Se quedó trabado Ay, la concha Bien, buen gol Oh, ese sí Ese entró, chico Mañana queda muy añejo ya El tema del icono Buen gol Lindo gol Lindo gol Chicos Decime qué te parece Se va Gravenberga o no Ya mierda No lo pensemos No lo pensemos tanto Uy, se va Militao Lo estoy usando No, no lo estoy usando Se fueron los hueones Se fueron Chicos, se viene Esto puede cambiar el rumbo Del FUT Champions Vamos Allá Evidentemente Esto va a ser con escondite Mierda Dale Ahí estamos Vamos Vamos allá Dale Esto nos puede cambiar El rumbo De la historia De la vida del club Uy, dos franceses Yashin Ay, chico No veo mal a Yashin Ya, te lo juro No lo veo mal Tomás, repito No lo veo mal Pero los otros dos Me dejan las dudas Oy, oy, oy Yashin por Eder Son W Vamos a ver si son Del mundial o no No, son prime Prime o medio Ya, vamos con el escondite De la mufa máxima El chico Arturito ha llegado Arturito ha llegado Dale Me sirve un defensa O No, es portero O no Chicos ¿Vieron ese nombre o no? ¿Vieron el nombre? ¿Vieron el nombre o no? Chico Chicuelo 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 Llegó el dios Llegó el dios La cuchela Vamos, mierda Vamos Dale Nunca te lo celebro Pero ahora sí Hombre Carturra espectacular Dale Chico ¿Quién es el otro? ¡Uuuh! Chicuelo No te lo creo amigo No te lo creo Chicos Isaac lo siento mucho Pero llegó tu padre Llegó tu padre La otra que podemos hacer Es dejar Desai Chicos Mira ese desai La otra que podemos hacer Es poner a A Grilich por banda Valió la pena entregar todo Ya vamos a probar Estas mugres Chicos Vamos a probarlo Vamos Vamos a perder El siguiente partido Eso lo sabes Pero de cajón Cagamos No te lo puedo creer Chicos No he cedido No sé si se ve No he cedido Chicos No he cedido Este desgraciado Bueno ahí Para que lo vean Chicos Chicos El dios cantonal Ha llegado Con la tranquilidad Y la templanza Ay que lindo pase Te fuiste Que buena barria Ay 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 chicos Que pase chicos No es que lo mueve bien El portero Chicos El dios Dale dios Dale Buena jugada Uy no Emerson Ay el dios Hat-trick Primer partido Hat-trick Chico No No fue hat-trick Hat-trick de Este fue un gol Medio gol Medio gol Chicos Que locura De carta Nueva Acaba de salir Esta cuenta De mierda Bueno chicos Hasta aquí Lo dejamos No No quiero Jugar más Porque estoy Con un hambre Que No te imaginas Chicos Locura Ha llegado Ha llegado Nuestro Nuestro capitán Chicos Ha llegado Chicos